Estás en Showbeat 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 Yo, ¿cómo está mi gente? Y yo, ¿hay una pena o no hay una pena de la dada? Nos escuchamos a la dieta, ¿hay una pena o no hay una pena de la dada? Eso es verdad. Y yo, ¿qué te dio de la situación, man? ¿ låtos sos 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 ¡Gracias! 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 Estás en Chogy ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no.